¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a PILOTS PORTS! ¿Y esa opción qué es? No me importa, ya sabéis que en este gameplay vamos a por el modo histonia, bueno el modo misión Vamos a ir a por 6 medallas de oro más Y la primera que voy a hacer es esta ¡Au! ¡Mi pie! He tenido que dar una patada en todo el pie Hablando, vale Vamos a volar Esta es una misión de cruz a los anillos Con serie a pendiente ¡Uy! ¡Qué bueno! Creo que me iba a saltar un anillo Bien, me ha cogido la corriente Así que vamos a ver si llegamos Anillo 7 Anillo 8 Si os saltáis uno es cuando no conseguís ganar Venga, 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 venga Pim, pam, pum, 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 pum Este juego de los anillos es un error cuando se hace en un parapente Si con 6 Muy bien Y lo peor de todo es que en este hay que aterrizar Es lentísimo Déjeme pasar Acu, aquí ya La cuestión es que tenemos que aterrizar En esa diana El objetivo es conseguir caer en los 10 Entonces, vamos allá ¡Uf! ¡Qué pesadilla! Pero bueno, 2,42,94, medalla de oro Vámonos ahora con este avión Esta de avioneta En esta ocasión es Pasar por 24 anillos Después de hacerme, el molde se rompió Creo que la clave de esto es que están en alturas oscilantes De alturas oscilantes siempre me recuerda a Pokémon Shuffle Y a como perdida para ti Justamente Por cierto, a los que queréis saber Los Pokémon Café Mix sigue paralizado No estoy por la labor de continuarte actualmente Y no sé cuándo volver Uno siempre quedan buenas cosas para hacer gameplays Eso siempre Encima de los anillos hay que controlar para captar los relojes Hostia, todavía no llevamos ni la mitad No, solo llevamos la mitad de anillos Menos mal que estos aviones tienen gasolina para... No como las mochilas propulsoras Las cuales tienes que recargar Con ese Ternatus no te apoyo Vale, no te saltes ni uno Por un milímetro me he hecho Espero que eso no nos cueste la victoria Me has quitado el anillo Me has quitado el anillo Tú has muerto para mí Y encima le he dado a la siguiente Quiero que esa medalla de oro ya ¿Te ves? Por dar mantener ZR Os ayudará A mantener una buena velocidad Me encanta este juego de anillos Me encanta este juego de anillos Más que menos Este año Algunos no se van de viaje Otros se quedan cerca ¿Por qué no disfrutar de un paraíso así? Como siempre Adrián Stiles Os recomienda que sigáis Todas las normas Tanto de cada zona Como los nacionales Kilos Todo regresará Igual que los blogs De videojuegos Que ahora están muy paralizados En favor de los blogs Sobre televisión Cine Todo lo de la situación actual Ya el día 15 Tenemos blog especial Sobre videojuegos Un blog Un blog Por el que algunos Podríais llegar A no quererme Mantente calma Pasaremos los anillos ¿Qué dices? ¿Gano yo? ¿O gano yo? Vamos con la siguiente misión Volvemos a la mochila propulsora Esta vez tenemos que ir Haciendo anillos Tendréis mochila infinita Tendréis mochila infinita Tendréis que hacer un justo circuito Tendréis mochila fina Tendréis mochila mismos El siguiente mío Tendréis mochila fina Táo Tendréis mochilamin Mínimo tienes que dar una vuelta entera Al circuito Cortando la mochila Cortando la mochila Cortando la mochila Un poquito más El tiempo Oh my god Me habrá quedado Blast 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 Gracias por ver el video. 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 Good. Ya tenemos el capítulo 2 entero. Así que vamos a empezar... ...con las misiones del capítulo 3. Wow, esta es chunga. Esta es recolección de paquetes. Si te chocas hay que empezar desde el principio. Oh, wow. Oh, esto es horrible. Oh, man. Oh, man. Mira, mira, mira. Esta, si no me sale bien, iré al ataque. Vamos a botar. Ay, tal vez esta no es la que yo querría. Vamos a probar con la mochila. Esta por lo menos más sencilla. Vamos a probar con las anillitos. Vamos a probar con la mochila. tiene más gasolina espero no equivocarme pero creo que podemos hacerlo de un tiro un solo anillo que os salteis y se fue no lo he hecho suficientemente rápido medallita de oro vamos a por otra paracaidismo quiero ir al ataque cuidado con los globitos esos globitos son un problema un poco os saltéis los anillos ese globo no arruina el recorrido como marcha arruina muchas cosas ya lo sabéis no 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 Dos segundos Que hemos salvado Y una victoria más Muy bien Vámonos con Una aérea Y esta es la primera además En la que os jugáis Mucho porque Aparte de la conducción Tendréis que conseguir Un aterrizaje Con freno ¿Qué quiere decir eso? Que los anillos es lo de menos Tendréis que hacer Un aterrizaje Tan óptimo que os sirva Te voy a decir la verdad Y es que esto es complicadísimo No Ya me he chocado Te mataré Te doble mataré Que voy al ataque Más Que yo no rozo Que yo se... Que primero A todo gas Por unos espacios Tan estrechos Vigilando para coger Unos velojes A correr Quedan sólo Este anillo y ese Después Empezará la parte D Empezar a pulsar ZL Boccurad De nada Cinco segundos menos Y una gran victoria Pero hay que ser preciso para conseguirlo Muy bien, nos vamos ahora con una de mochila más Venga, sé justo, vamos Esta es una de las misiones Más complicadas de todas De hecho lo que yo he hecho hace unos segundos Es lo que puede llevaros al fin Recordad que hay que aterrizar precisamente En la plataforma Venga, que no vamos a perder Venga No me toques los dos Ahora recargada al máximo No os paséis mucho En cuanto veáis que estáis recargados ¡Arriba! Por siguiente vez ¡Te está gustando esto! Yo quería aterrizar en esa plataforma Pero no me dejaste No has querido ser bueno conmigo Estás castigado Eternos ¡MindestOS! ¡Mierda! Déjame ganar Ya podemos recargar Así que por favor Carga ya, carga ya, carga ya Y no se te ocurra ni siquiera pensar En hacerme, pasarme de la plataforma Porque como lo ves Esto se retira Esto no va a ser el paraíso Esto va a ser el infierno Esta misión es larguísima Pero podéis hacerla sin problemas Si lo sé Mientras recargáis Giraos Es cuestión de clics TV Más continuados Para que la gasolina No se agote tan rápido Y no os paséis con él Allá vamos Siguiente Niveles de gasolina Pero recargamos Pero recargamos la mochila Y vamos al ataque Nuevamente Me encanta esto No es dejen caer Vaya pedazo de episodio Con lo menos Con lo menos ya vamos por 8 plataformas A punto de llegar a la novena Recordad que la novena Recordad que la undécima La undécima Es la plataforma De meta Y que contará Con la diana De siempre 400 metros 400 metros que cubrir ¿Estáis listos? Ya Procurad acertar en el 10 ¿Habíais visto un vuelo tan espectacular? ¿Habíais visto un vuelo tan espectacular? Esta es de las peores misiones que hay Yo de por sí Rechazaría las gemas Pero es que en esta ocasión Las gemas pueden Ser un valor añadido A tomar No Se ha escapado Hay que tener en cuenta las gemas A matar A matar A matar Ay Se ha escapado Bien Recordad que tenéis que ir Totalmente A todo gas O sea que no soltéis Z a L C A ningún Concepto A ser posible No me quiero saltar Muchas gemas Además Este juego Parece que tiene pérdidas De De fotogramas Sin breve me fijo Pierde algunos frames A mí que me importa Un poco Mientras se pueda pasar uno bien El juego Oink 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 10 segundos 10 segundos Van casi 20.000 puntos Esta es una de las misiones De puntuación Más peligrosas Del juego Además hay que tener Mucho control Para ganar O perderás Ok 22.000 22.000 1.300 22.850 4 3 2 1 Increíble que no se me haya 26.100 Puntas Y nos vamos con una última misión Y en esta ocasión creo que voy a elegir una de parapente Creo que esta Era la que conseguí Una medalla de oro anteriormente Bueno no voy a acabar mal en esta Podrá que un anillo saltado conlleva 15 segundos de penalización Me acabas de tocar los narices Y enroí la meta en el fondo Es que Es tan cercano Pero de repente te la hacen ¿Qué quieres Pensar Oye Que me metí en el anillo Bien Bien Aquí van Las minas Ya que en el caso de tocar Una mina ¡Aaah! Esquivado ¡Ay, sucubus! ¡Ay, sucubus! ¡Sucubus! ¡Que muero! ¡Ay, sucubus! ¡Ay, sucubus! ¡Ay, sucubus! Apertamos de pleno, no toques la mina. Tú no lo entiendes, ¿verdad? Tú no lo entiendes. No me lo creo ni yo. ¿Qué haya tenido? Están buenos. Voy a llegar a esa venta. Quiero ganar. Quiero ganar, everybody. Quiero ganar. De kilómetro. Esto no ha funcionado. Lo bueno, no ahorramos una de las medallas del futuro. Pero odio haber fracasado. Ah, ya me acuerdo de esta. Esta es fea. Esta es una de esas misiones que debes odiar a muerte. Tanto como Hermes odia... Hermes Conrad odia a John Thuybert. Considera de odiar. Yo creo que hay que odiarle el simple. ¡No! Por lo menos hay una cosa que me acuerdo de Futurama. En ese capítulo, en el que tuvieron que hacer un trabajo de equipo, al menos parecía que las rencillas entre Zoibert y Hermes se resolvían un poquito. A pesar de que siempre he criticado al maldito Hermes. Por marginar a Zoibert. ¡Hasta quería comérselo! ¡Zoibert! ¡No es malo! ¡Zoibert es... ...es un personaje extraño! Pero Zoibert es... Zoibert... ...se merece mucha oportunidad. ¡No el hate! Tengo que ganar, tengo que ganar el tiempo Me he chocado con un árbol Tú no eres mi amigo Perdón, ¿lo eras? Te mando un beso Pues nada, con esto tenemos otro oro Y ya tenemos 26 medallas de oro Y el paquete de niveles 4 conseguido Solo quedan unas cuantas misiones por conseguir Para desbloquear esto Ese objetivo que tenemos desde ese primer episodio Bueno amigos, espero que os haya gustado este capítulo de Pilot Sports En el próximo episodio desbloqueamos el último tramo Llegando al nivel 35 Van 27 niveles de 50 completos Chao